Como gobierno estamos articulados, estamos trabajando 24 horas, hay una comisión de protección civil robusta, sólida, que está tomando acción para este tema. Hacemos un reconocimiento especial a nuestro ejército, a nuestra policía también, que sin ellos pues este trabajo no pudiera salir de esta manera. La tormenta tropical como tal ya se está alejando de nuestro país, pero repetimos y volvemos a decir, esto no significa que la lluvia pare. Estamos en pleno invierno, estamos en plena época lluviosa, vamos a tener tormentas durante todas las tardes. Nosotros ya hemos visto las afectaciones que pueden haber debido a todas estas tormentas que están sucediendo. Entonces, aunque la tormenta tropical esté alejándose de nuestras costas, siempre vamos a seguir teniendo lluvia. Hemos informado que habrá una canícula probablemente en el mes de julio, pero eso tampoco significa que vaya a dejar de llover. Para lo que resta de este día, se van a mantener las lluvias ligeras a moderadas en todo el territorio nacional. Es importante también mencionar el componente de viento, ya lo decíamos ayer, ayer experimentamos con la tormenta que hubo, las ráfagas de viento. Se vio también cómo hubo, se cayeron árboles y esto es precisamente por toda la combinación de las cosas que hemos estado informando. Recordemos que hemos tenido uno de los meses de junio más copiosos de nuestra historia. Tuvimos un promedio de lluvia bastante, bastante alto, más de 300 milímetros en un solo mes y el promedio anual pues está por encima de lo normal.